Ok raza, ahí se ve bien Ok, onda mi raza, para los que no me conocen mi nombre es Carbils y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Que onda mi raza, primero que nada espero que todos estén bien de salud que todo marche bien en sus vidas y si no es así recuerden que todo pasa por algo y de todo corazón espero que pasen por ese mal rato Que onda mi raza, pues como lo vieron en el titulo del video el día de hoy les voy a mostrar la forma correcta de preparar una marucha Así es raza, el día de hoy vamos a ver la forma correcta de como preparar una marucha ya que muchas personas están equivocando a la hora de prepararse su marucha Antes de continuar con el video quiero invitarlos a que vean el contenido que tengo en el canal y si algo les gusta pues suscríbanse, activen la campanita la neta me apoyan mucho para seguir generándoles contenido y bueno no les digo más así que vamos con el video Bueno mi raza, como primer paso agarramos nuestro cubrebocas, es muy importante y también las monedas para poder comprar si tenemos carro pues agarramos las llaves de nuestro carro y nos vamos al viaje En el camino pues si encontramos al del pan le compramos porque la neta pues si queremos pan, pues queremos pan Una vez entrada la bodega nos dirigimos al área de marucha el área de las sopas instantáneas como pueden ver hay mucha variedad, mucho, mucha variedad Una vez que nosotros escogemos la marucha que vamos a querer la tomamos y nos vamos directamente a la fila de tres días que se pone ahí en la bodega Después de media hora formados pues ya pasamos al área para poder pagar esa exquisita, hermosa, sabrosa, deliciosa sopa marucha Pagamos con efectivo, con tarjeta, la verdad está igual y nos dirigimos a nuestra casita de foráneos Entrando pues agarramos la olla que tengamos por ahí una olla chiquita, la agarramos, le echamos agua y la ponemos a hervir Con el poder de la magia abrimos nuestra marucha Una vez esté el agua hirviendo pues le quitamos la tapita en este caso yo le pongo una tapita para que hierva más rápido y le vaciamos el agua a la marucha, se la vaciamos hasta copetearla hasta llenarla y después la cerramos con lo que tengamos por ahí en este caso yo la cerré con un topper de puré que tenía por ahí y pues ya se la pongo y como su empaque lo dice, tres minutos a esperar en ese lapso pues nos ponemos a cortar una cebolla en cuadritos pequeños yo los pongo que en la hora hay cuatro grandes pero de cualquier forma no sirven después que pasaron los tres minutos vamos a proceder a retirar las cosas que le pusimos porque nuestra marucha está lista para comerse bueno no está lista para comerse el siguiente paso va a ser retirarle el líquido que tenía el líquido con el que se coció se lo tiramos se lo tiramos todo por completo y después le echamos más agua agua fría del lavadero que tenemos le echamos el agua, lo llenamos y de igual forma le tiramos el agua totalmente se la tiramos una vez que ya está muy bien hecha nos dirigimos a la cocina y para finalizar este paso la echamos a la basura así es mi gente la tiramos tiramos todas las cosas que tiene y nuestra marucha está lista así es mi gente tiran la basura a la marucha ay no tiran la marucha a la basura porque la marucha nos hace daño a nosotros mismos nos hace daño a nuestro organismo y pues no aporta nada de nutrientes a nuestro cuerpo así que pues de nada sirve comernos una marucha porque nos hace daño y la tiramos es la mejor forma de preparar una marucha tirándola a la basura y bueno mi raza ese ha sido el video de hoy te compraste dos maruchas mentiroso bueno mi raza lo tengo que admitir si me compré dos maruchas porque la verdad no me podía quedar con el antojo todo lo que les he dicho anteriormente es totalmente fake es totalmente falso la sopa marucha no hace daño quiero aclarar que no hace daño si no la consumes en exceso pero si la consumes en exceso obviamente si te va a hacer daño con el tiempo ya que contiene mucho exceso de sodio ustedes van a decir oye pero por qué dicen que hace daño les pregunto si la marucha hiciera daño ustedes creen que la seguirían distribuyendo que la seguirían vendiendo en su tienda más cercana obviamente no por eso la marucha no hace daño pero aclaro no comas maruchas en exceso por eso te quiero decir que si te quieres comer una marucha pues lo hagas vayas a la tienda más cercana y te compres tu marucha quítate ese antojo pero no estés comiendo marucha diariamente o a la semana por favor cuídate y come cosas sanas así que ya lo sabes no comas marucha en exceso y bueno hasta aquí el video amigos si les gustó el video no olviden dejarnos su hermoso like suscribirse al canal y activar la campanita muy importante porque no sé cuando volver a subir video de igual forma aquí abajo les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme muchas gracias por ver mis videos amigos muchas muchas gracias y sin más que decirles me despido yo soy su amigo Carville si nos vemos en un siguiente video para el canal no se les olvide de nuestra frase que es chingale chingale a l u v compa